Bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Miguel Vela de su canal El Tío Tech y en esta oportunidad vamos a aprender a generar fechas de manera aleatoria bien esto en realidad es bastante sencillo y lo podemos hacer con dos métodos diferentes ustedes vean el cual les parece más sencillo o cual se adapte más a ustedes no vamos a comenzar de una vez miren para el primer método vamos a utilizar dos funciones la primera función que vamos a utilizar en la función fecha ok la segunda función que vamos a utilizar miren es la función aleatorio punto entre bien estas dos funciones es la que vamos a necesitar por ejemplo si yo pongo igual y llamo la función fecha miren que me va a pedir un año me pide un mes y me pide un día ok miren para prueba yo voy a poner acá 2022 en el año punto y coma el mes le vamos a poner también en números podría poner el 1 que es enero punto y coma y el día no de 1 a 30 podría ser no por ejemplo el número 2 ok 2 de enero del año 2022 voy a cerrar paréntesis presionó enter y automáticamente miren me da el formato ok esta es la primera fecha no me pide año mes y día vamos ahora miren vamos ahora con la segunda función que es la función entre aleatorio punto entre ok miren vamos a poner igual yo voy a poner acá o voy a llamar a la función aleatorio miren acá lo tengo punto entre a ver perdón perdón aleatorio punto entre abro paréntesis y me pide el dato o el número inferior y después el superior por ejemplo si yo quiero variar los años entonces yo presionaría por ejemplo del año 2000 miren 2000 punto y coma que vendría a ser el dato inferior punto y coma ahora me pide el superior no quiero que varíe del año 2000 hasta el año 2022 cierro paréntesis y presionó enter quiero que observes que acá miren quiero que observes que acá me sale el 2006 si yo presionó f9 que es para actualizar la hoja miren acá en su tecladito en la f9 miren qué es lo que va a pasar presionó f9 y este dato se va a actualizar miren cómo se actualiza cada vez que presionó f9 me va a generar de manera aleatoria del año 2000 hasta el año 2022 ok mereció acá le pongo si yo acá le pongo 2010 entonces me va a generar datos del año del año 2010 hasta el año 2020 de manera aleatoria presiono punto enter miren del 2010 hasta el 2022 me puede arrojar cualquier número entonces lo que tenemos que hacer acá miren aleatorio punto entre tenemos que ponerle por ejemplo si quiero variar el año entonces acá en el 2022 voy a escribir aleatorio punto entre abro paréntesis y me pide el dato inferior miren el dato inferior va a ser suponiendo 2010 punto y coma hasta el dato superior o sea hasta el 2022 no 2022 cierro paréntesis y miren que ahora todo miren miren que ahora todo esta fórmula me va a generar de manera aleatoria aleatoria los años vamos a verlo presionó enter y miren ahora me sale 2019 no solamente el 2019 va a variar miren presiona f9 como varía solamente el año lo mismo puedo hacer con el mes miren el mes está acá ok miren acá lo tengo el mes ok miren voy a poner nuevamente aleatorio punto entre punto entre y como el mes va de 1 a 12 entonces voy a poner aquel 1 punto y coma y el número 12 cierro paréntesis y ente ahora me genera miren me genera tanto el mes como el año de manera aleatoria tal y como estamos observando miren tal y como estamos observando f9 me varía miren tanto el mes como solamente el mes y el año si quisiera hacer lo mismo con días entonces venimos acá en el número 2 ponemos la misma la misma fórmula aleatorio miren aleatorio punto entre y acá puedo poner miren acá puedo poner a ver perdón acá puedo poner voy a cerrar esto acepto del 1 al 30 no cierro paréntesis y presionó enter ahora sí me va a generar fechas de manera aleatoria miren de manera aleatoria tanto el mes el día y el año no si es esto lo puedo arrastrar hacia abajo miren lo arrastró hacia abajo y voy a tener una serie de fechas diferentes no generadas de manera aleatoria si selecciono todo miren puede seleccionar todo clic derecho le damos copiar y tendríamos que pegarle a cambiar en clic derecho pegado especial solamente valores ok solamente paro valores para que no varí lo pego me va a salir miren esos numeritos vamos a cambiarle acá el formato miren acá en la pestaña inicio acá en el combo y le vamos a poner fecha corta un clic acá ahora miren tengo las fechas pero ya no se actualiza si presiona f9 miren que solamente se actualiza la parte de la izquierda no la parte de la izquierda más no mis fechas que acabo de copiar como valores este es el primer método miren el segundo método también es muy parecido pero lo podemos hacer de la siguiente manera y yo voy a poner una fecha se podría decir inicio y una fecha límite podría poner por ejemplo del 1 del 1 de enero del 2015 no sé quiero que las fechas generen del primero de enero el 2015 hasta no ser 05 del 05 del 2022 por ejemplo no acá tengo mi fecha inicio y mi fecha límite ok todo lo que se va a generar aleatoriamente va a estar entre esas dos fechas seleccionó las dos fechas le voy a poner miren en la pestaña inicio pestaña inicio y acá en fecha le vamos a poner en general un clic acá ok ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente miren vamos a poner acá igual vamos a poner aleatorio nuevamente entre miren aleatorio punto entre inferior este valor punto y coma superior este valor bien cierro paréntesis pero ojo ojo acá miren vamos a poner el signo dólar antes del número y antes de la letra ok para para que cuando tú arrastres no no cambie de posición las celdas iniciales y las celdas superior lo que vendría a ser la fecha de inicio y la fecha límite por ejemplo no presionó enter miren me va a arrojar un número voy a vamos a arrastrar hacia abajo miren arrastramos hacia abajo y una vez que hemos arrestado hacia abajo vamos a venir acá miran vamos a venir acá nuevamente y le vamos a poner fecha corta un clic acá miren que automáticamente ya me acaba de generar las distintas fechas pero con una fecha inicio y una fecha límite por llamarlo así no si presionas f9 miren va a variar ok miren con f9 que es para actualizar tus fechas van a variar para que no cambien no te olvides que tienes que seleccionar todo tienes que dar clic derecho copiar vienes acá un clic clic derecho pegado y pegado especial valores acá miren valores un clic acá luego de eso le pones en fecha corta ok y miren ahora si tenemos las fechas que se generaron y acá las fechas que siguen variando no en una columna miren siguen siguen variando seguimos sacando fechas de manera aleatoria y por acá a la derecha ya lo pegamos como valores para que no varí y eso sería prácticamente todo si tienes alguna pregunta alguna duda comenta este vídeo para ello responderte no conmigo será hasta acá y nos vemos hasta la próxima no 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 Gracias por ver el video.